Martín Genut que está en línea con nosotros. Hola Martín, buen día. ¿Qué tal Daniel? Buen día. Gracias por el contacto. No, por favor. Bueno, Martín, antes de preguntarte por obviamente todos los temas, quiero consultarte si tuviste oportunidad de escuchar ayer las declaraciones del presidente del Foro de Seguridad. La verdad que no las escuché, me comentaron algo. Ajá. Porque obviamente lo llamamos, bueno, por otra cuestión y a partir de allí florecieron en él declaraciones que vinculaban en forma directa a dos, evidentemente según lo que él manifestó, como una especie hasta de diferencia política, pese a que los dos son del mismo partido. Sí, la verdad que yo puedo tener diferencias políticas con él y de hecho las tengo, digamos, tenemos una forma de hacer política bastante diferente. pertenecemos al mismo partido, él la verdad que no participa hace rato en el partido. Y sí, hay diferencias, pero eso no tiene nada que ver con el resto de la función, digamos. Ajá. No tomo esa diferencia porque si no, uno no puede estar en el lugar en el que está. Así que no tomo, digamos, ese tipo de cosas como... ¿Y por qué él no participa del partido? ¿Qué crees que es lo que pudo haber pasado? Mirá, lo que le pasó es que desde hace varios años, él venía participando, nosotros también, y decidimos nosotros en algún momento de la historia reciente de Varadero del partido, que el partido tenía que dejar de ser oposición, tenía que tener aspiraciones a estar donde hoy estamos, y creíamos que la forma de hacer política de algunos de los que estaban antes no era la que nos llevaba a eso. De hecho, si no, no hubiese habido 24 años de carcismo, ¿no? Y, bueno, eso como en todas estas actividades, se dirime en principio en discusión de ideas, y después en diferencias o en contiendas internas, y bueno, tuvimos una elección interna, digamos, en realidad no fue una paso, donde él participó a un candidato y nosotros participamos del otro lado, y bueno, el resultado fue 9 a 1 a favor de esta nueva idea, y bueno, y a partir de eso empezamos a construir un partido diferente. ¿Él se sintió excluido del partido? Mirá, es la verdad que su postura, ya te digo, fue a una elección y perdió 9 a 1, eso, digamos, los afiliados, la gente de Varadero, dijo que no quería más esa forma de hacer política. Después ha ido a participar, así de vez en cuando, pero, digamos, no participa activamente. ¿Y cómo evaluás vos, o a tu entender, digo, su desempeño al frente del foro de seguridad? Mirá, la verdad que eso ya pasa a otro ámbito, ¿no? Pero bueno, lo primero, para terminar, digamos, creo que lo que hay que dejar bien en claro es que podemos tener diferencias políticas, yo de hecho tengo diferencias políticas, no sé yo, con Guillermo Livieri, con Daniel de Pauli, con Tito Sanzio, y eso no implica que yo no tenga relación con ellas, o que no tenga diálogo con ellas, o que no tenga, inclusive, cuestiones que vamos resolviendo a favor de la comunidad, ¿no? Sí. No tomamos eso como una cuestión de qué se resuelve o qué no se resuelve, porque uno tenga una diferencia política. Y ya te digo, esa diferencia política, justamente, con Jorge Podestá, quien, a ver, el respeto por una persona mayor, inclusive vecino mío, digamos, soy amigo de los hijos, eso no implica que haya tenido diferencia en lo político, y tampoco eso tiene nada que ver con que uno tome acciones, o deje de tomar acciones de gobierno porque tenga una cuestión con una persona. Bueno, pero lo que él... Las diferencias políticas, digamos, que yo tengo con él, se zanjaron en el lugar que tiene que zanjarse, que es dentro del partido, y a través de una elección interna, digamos. Bueno, pero lo que él dio a entender ayer es que, evidentemente, esas diferencias a él le están perjudicando a la hora de desempeñar su tarea. Bueno, ese es otro tema. Bueno, terminamos con eso, digamos, yo entiendo su... Digamos, no entiendo. Vista esa postura, yo te contesto lo que realmente sucede y cómo yo actúo. Y después quiero sacar la subjetividad, digamos, de la cuestión, ¿no? Porque por lo que me dijeron ahí, él habló de que no tenía recursos, de que porque él estaba y tenía una diferencia política conmigo, este gobierno municipal no le daba bolicia a la seguridad, o sea, este gobierno municipal no tenía, no le daba presupuesto a la seguridad, bueno, eso solamente se contesta con datos de la realidad. Cuando él dice que él se preocupa de la seguridad porque consiguió cuatro chapas y nosotros no le damos bolilla, yo contesto con la cuestión que sale de la subjetividad que tiene que ver con el armado del presupuesto de este año, por ejemplo. Bueno, el presupuesto del año pasado de lo que es seguridad, todo el presupuesto de seguridad del municipal, más lo que el municipio le pone a la policía, era de 9,25 millones en lo que es seguridad nuestra, más el resto de la policía, son 18 millones de pesos. Este año, uno de los tres rubros que más creció en el presupuesto es el de seguridad. Pasó de 18 millones a casi 28 millones, 50% de crecimiento. Digamos, ahí se acaba la subjetividad. Cuando él dice, nadie le da bolilla a la patrulla rural y yo porque le conseguí cuatro chapas, soy el único que le doy bolilla. Yo cuando escucho eso, digo, este gobierno que se supone que no le da bolilla a la seguridad, este gobierno que él dice que discrimina a la policía porque él está ahí por una cuestión política, yo digo, nosotros creamos, cosa que no existía ni siquiera en el presupuesto municipal, una dependencia que sea especial para que la policía rural tenga libertad de poder disponer de presupuesto para arreglar móviles, para tener combustible y demás, y le asignamos más de 3 millones de pesos. Digo, el resto es subjetividad, no, yo he conseguido chapa y no, eso es subjetivo. El objetivo es esto que yo te digo, nosotros teníamos un presupuesto importante para la seguridad, lo incrementamos 50%, no existía presupuesto extra para la policía rural, le asignamos más de 3 millones de pesos. Y entonces, retomo a lo que te preguntaba hoy, ¿cómo evaluás vos su desempeño en el frente del foro de seguridad? Porque vos nos estás dando los números de los cuales él dice no conocer cuáles son las cifras que se manejan en presupuesto. Claro, ese es un tema de él. Inclusive, a ver, el foro de seguridad es un foro de asesor, es un foro que no tiene que ver con el funcionamiento puntual de la policía, tiene que ser un foro de asesor, y la verdad que funciona bastante poco el foro de seguridad. Yo no sé cuánto hace que no se hacen reuniones, la verdad que funciona bastante poco. Yo sé que él, digamos, a ver, yo sé que Jorge está continuamente yendo y viniendo, lo veo inclusive acá en la municipalidad de vez en cuando, sé que va la policía, sé que va la dependencia de la patrulla rural, sé que va la comisaría. Pero bueno, nosotros, yo particularmente tengo mucha vinculación directamente con los jefes de las dependencias, porque dependen, digamos, si bien la policía comunal no tiene una, tampoco tiene una dependencia operativa del municipio, sí tiene esta dependencia presupuestaria y si tiene, digamos, tenemos una correlación en lo que tiene que ver con las políticas macro y por lo tanto, tanto la intendenta como yo, que somos los que por ahí más tenemos a cargo esas áreas, digamos, desde lo presupuestario y desde lo político, tenemos mucha relación con los jefes, con Martínez, con Méndez, con los que vienen aquí a hacer la parte administrativa de lo que es el presupuesto. Bueno, la verdad que en ese sentido nosotros tenemos mucha relación con la policía, después él, digamos, tiene ese rol del foro, digo, no, el foro tiene ese rol de asesor y de un poco de ser el receptor de los temas. Bueno, pero y a tu criterio, ¿cómo debería funcionar entonces? Y la verdad que creo que al foro le falta bastante volumen, desde lo social, digo, ¿no? Porque no alcanza, digamos, y esto no es una crítica hacia Jorge, sino que digo hasta que sea una crítica a la sociedad en general, digamos, el foro está representado por las instituciones que mandan representantes, bueno, a mí me ha tocado estar en instituciones y hemos participado en el foro, hoy no veo eso, hoy no hay muchas instituciones que están participando y eso, bueno, después busquemos cuál es el real motivo de esto, pero la realidad es que hoy no hay demasiadas instituciones interesadas en participar en el foro actual. Ahora, Martín, también hay algo de lo que él dice que es real, digo, con respecto al funcionamiento de las cámaras de seguridad, todo el tiempo estamos hablando... Sí, que le conoce bastante eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque él dice no anda ninguna y la verdad es que hoy, por ejemplo, están en funcionamiento 22, creo. Está bien, el tema es, o sea, en funcionamiento están, el tema es cómo se operan. ¿Y cómo sirven preventivamente? No, el tema es por ahí que no se terminan de resolver algunos casos a pesar de que están las cámaras. Sí. Pero eso es algo que no tiene que ver con la cámara. Bueno, pero si vos tenés la cámara siempre sirve de elemento de prueba. Mirá, por ejemplo, en este caso que se tomó, digamos, que creo que se publicó un video, no sé, creo que en la página de ustedes, ¿no? Sí. Bueno, en ese video se ve específicamente a las personas que salieron robando. Sí, por supuesto, las personas, pero por ejemplo no se ve el auto que es lo que la policía necesita identificar de cuál era el vehículo. No, digamos, a ver, las personas se vieron y se está investigando. Ahora, la resolución inmediata tampoco es posible, pero eso es algo que nos excede. No, no, yo sé que la resolución inmediata... Y bueno, hay alguna cámara que son fijas y obviamente... Pero también para el fiscal sería mucho más elemental saber qué tipo de auto, por lo menos el color en el que escapaban los delincuentes, para poder investigar el caso. Sí, pero bueno, las cámaras tienen una limitación. Yo tengo una cámara apuntando a la ventana de la radio y ahí entra por la puerta, no lo veo. Y si la veo entrar por la ventana y después se sube un auto en la esquina, tampoco la veo, digamos. Tiene esa limitación. Son preventivas, no resuelven todo para poder tener un sistema que controle y que tenga vista sobre todo verdadero. Estamos hablando de otra cosa, ni siquiera en los lugares donde están hace muchísimos años y funcionan con otros presupuestos, sucede. Siempre en algún momento, inclusive algunos saben dónde están y se ponen atrás o adelante. Pero más que nada, la resolución del tema no depende solamente de la Cámara. Eso hay, digamos, una acción conjunta, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que es entre, bueno, ver quién es y después todo lo que tiene que ver con la investigación judicial y, bueno, policial también. Están escuchando ustedes al secretario de Gobierno, Martín Genut, que está hablando con nosotros esta mañana. Martín, hoy el móvil estuvo en el registro civil porque varios vecinos se manifestaron en relación a que había agua en el interior de la sala de espera. Cuando llegamos nos encontramos con que había aparentemente una rotura en el cielo raso, que creo que es de Durlock. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que una obra relativamente nueva ya tenga un deterioro? Mirá, ahí hubo un tema de la construcción que lo está solucionando el que hizo la obra. Tenemos, digamos, el reclamo de la garantía hecho a la empresa. Y, bueno, lo tiene que resolver la empresa que la hizo porque, bueno, es un error de construcción. Pero decime, ¿no hay nadie que controle eso? Sí, hay alguien que controle y, bueno, pero... A mí me pasa en mi casa, yo llamo a un electricista y capaz que le ando atrás para ver si me puso el enchufe donde quiero. Sí, pero ahí se fue y vos le pagaste y cuando enchufaste los 10 días el enchufe que vos no habías visto, te saltó la corriente. Sí, sí. Y, bueno, esto pasa más o menos parecido, digamos. Se hace el control, pero después hay falla y por eso el municipio siempre tiene garantías de lo que son las obras. Y, bueno, después se ejecutan las garantías si no vienen los arreglos y todo lo demás. Este es un caso. No solo vamos a solucionar eso, sino que estamos firmando un convenio para terminar la parte de atrás de lo que es el registro civil. Así que, bueno, como es una obra que está a mitad y mitad, hay cosas que eran de la obra vieja, del registro civil viejo. Y hay algunos defectos ahí, pero, bueno, ya está eso, ya está hecho el reclamo, no de ahora, es hace 3 o 4 meses que se hizo una reparación, se probó, no anduvo y, bueno, lo tienen que volver a hacer. Martín, y con la obra de la escalera de acceso al Cristo, ¿qué es lo que está pasando ayer? Alguien me envió unas fotos de que evidentemente estaban en la parte final de la construcción. Bueno, le habrían colocado aparentemente unas maderas y que... No, unas maderas no, son... Unas durmientes. Se definió hacer la entrada y la salida de la escalera, fue una cuestión de hacerlo, como hay bancos que tienen durmientes en parte de la obra de la costa y demás, para darle alguna continuidad a la obra, se decidió hacer eso con durmientes del ferrocarril. ¿Y por qué debajo le pusieron otro tipo de madera? No es otro tipo de madera, es la misma. Ajá. No, es la misma. El que sacó la foto no conoce nada de madera. O sea, lo que sacó una foto de la madera cortada con una motosierra, entonces el frente de esa recién cortada parece otra madera, pero es la misma. Claro, porque yo me imaginaba ayer, digo, un ingeniero que ve eso, evidentemente tiene que tenerlo en cálculo. Pero digo, es lugar donde va a haber peso, donde va a haber personas que van a hacer un lugar de tránsito. Obviamente, la verdad que hay cosas que hacemos mal, la verdad que hay cosas que nos equivocamos, hay cosas que no salen como uno las planifica, hay cosas que uno las pide de una forma y salen de otra. Por ejemplo, el registro civil que hablábamos recién. Ahora, tampoco nos tomen por tan tonto que vamos a poner una madera de pino enterrada y arriba un durmiente que pesa 70 kilos para que pase la gente y no nos vamos a dar cuenta de eso. Tampoco nos subestimen tanto. No, no, pero imaginate que ante un caso así, obviamente quien fue y vio eso, dijo, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Sí, el que fue y vio, no sabe cómo funciona, digamos, vio que había un durmiente y pensó que el que estaba cortado era otra madera, pero no es otra madera, es la misma. Bueno, finalmente el viernes ustedes se pudieron reunir con ATE luego de la manifestación que hicieron en la Plaza Mitre. ¿A qué arribaron en esa reunión y cuál es la situación hoy? Primero, una aclaración ahí. Sí. La verdad que nos reunimos con los gremios todo el tiempo. Sí. De hecho, yo esta mañana estuve desde las 8 y media hasta casi las 10 reunidos con los gremios en la mesa paritaria. Ayer a la tarde nos reunimos con la Junta de Disciplina y Ascenso, dos horas también hasta las 4 de la tarde con los dos gremios. No hay un alejamiento de los gremios o que no nos reunimos, de hecho, el 4 de enero nos reunimos la primera vez con la mesa de Junta de Disciplina, los dos gremios presentes. Pasamos un corto intermedio porque los gremios nos pidieron ver de hacer alguna modificación, algunos planteos que habíamos hecho. Pasamos un corto intermedio. Quedamos en volver a reunirnos y esa manifestación de la semana pasada realmente por ahí obedece más a cuestiones internas de ellos que a la necesidad de reunirnos. Cada vez que nos llaman nos reunimos, hablamos por teléfono, no es que necesitamos... ¿Cuál era el planteo de la semana pasada? ¿El motivo? La verdad que el motivo era bastante general, digamos, y parte de las cosas que ellos planteaban para pedir la reunión eran las que veníamos tratando en la mesa que estábamos sentados desde el 4 de enero. Pero está bien, digamos, es parte de lo que tiene que ver con el posicionamiento gremial y demás. A ver, yo no hago críticas a eso. Digo, para que la gente, digamos, tenga conocimiento, entonces nos reunimos cada vez que es necesario. De hecho, no necesitamos ninguna manifestación para reunirnos. Y de hecho lo venimos haciendo. Yo te digo, ayer tuve una reunión, tres o dos horas y pico, esta mañana tuve una reunión, fijamos la próxima reunión para el viernes que viene. Quedamos en tratar temas durante algunos periodos intermedios. Fijamos algunas cuestiones que tienen que ver con la mesa de Junta de Disciplina. Le pusimos fecha, hora y lugar para el resto del año. Tenemos una, digamos, obviamente no siempre estamos de acuerdo, nos cuesta llegar a puntos intermedios, pero bueno, es parte del ejercicio. ¿Qué es lo que ha pasado con los pases a planta permanente que el gremio manifiesta que ustedes no han cumplido con lo que estaba firmado? Y que, bueno, de esto todavía no tuvo una resolución. Mirá, esto es una cuestión de diferencia de criterio. Bueno, nosotros firmamos en la paritaria del 2018 que íbamos a pasar 30 empleados descontratados a planta permanente. Sí. En esa reunión del 4 de enero, nosotros trajimos un listado en el cual había ya 35, 36, o sea, 30% arriba de lo que ellos pedían. El planteo ahí de ATE puntualmente es, yo tengo menos empleados que, menos afiliados que pasan a planta que el otro gremio o que algunos que no son afiliados. Y esto obedece a la historia, digamos, a qué me refiero con esto. Obedece a cómo se trabajaba anteriormente. Anteriormente el Ejecutivo, parte de la negociación que tenía con los gremios era, en algún momento decía, te doy 10 pases a planta a vos y 10 a vos. Pasamos 20, vos elegís 10, vos elegís 10. Nosotros cambiamos ese criterio. Dijimos, vamos, tenemos muchos compañeros municipales que tienen ya el derecho de pasar a planta permanente. No podemos pasarlo a todos por una cuestión presupuestaria. Se acordó en la paritaria pasar 30. En lugar de decir, te doy 15 a vos y 15 a vos, dijimos, vamos a hacer lo que hicimos en el primer pase a planta y lo que es nuestra filosofía y nuestra forma de pensar y el accionar que nosotros creemos que es correcto. Vamos a pasar a lo que más se lo merezca. Y con eso hicimos una evaluación de todos los empleados. Le pedimos a los jefes, le pedimos a los directores, le pedimos a los secretarios que los evalúen. Después comparamos esa evaluación con su actividad formal, digamos, dentro del municipio. Si llegan tarde, si llegan horario, si cumplen con los días que tienen que venir, si faltan, si no faltan, si avisan, si no avisan. Hicimos un cruzamiento de todo eso y surgió que en lugar de 30, en la primera tanta había más de 30 para pasar. Y ese fue el criterio. El reclamo de ATE era, ustedes le dieron más pase a los que no están afiliados que a los que así o que al otro gremio. Y lo que nosotros les explicamos, y eso también fue parte de la charla del viernes pasado, que ellos, vino gente de ATE provincia que se reunieron conmigo, estuvimos, les digo, un buen tiempo. Cuando estábamos en la reunión y yo les explicaba, les digo, el criterio del municipio es este y lo vamos a sostener porque creemos que es lo más justo. No es justo que yo pase a alguien solamente por estar afiliado sin importarme cuál es su desempeño como empleado. Porque si no, perjudico a los que realmente hacen las cosas bien. Yo tomo en cuenta quiénes son subjetivamente, porque eso tiene evaluaciones, tiene parte subjetiva y parte objetiva, que es si faltó, si no faltó, si marcó a la hora de ello que tiene que marcar, si faltó, si vino siempre, si cumple los horarios. Y hacemos una evaluación y los que más se lo merecen son los que primero van a pasar. Sí. Bueno, ATE plantea, bueno, no, nosotros queremos que sea, inclusive lo escribieron en una nota que nos mandaron, queremos que sea como era antes, que nos daban día a nosotros y día a lo otro y así funcionábamos. Inclusive en algún momento de la reunión, esta gente que vino de ATE provincia, me planteó, bueno, danos día a nosotros y después, digo, mira, nosotros no vamos a ir para atrás en esto. Nosotros, no es una cuestión de capricho, es una cuestión de convicción. Creemos que los que son mejores se merecen la posibilidad primero que los que no lo son. Y bueno, ese es el criterio que optamos y ese es el reclamo que ellos hacen de los pases a planta permanente. Pero en el cumplimiento de lo que estaba firmado, digamos, o sea, ustedes lo tienen... Por eso nos reunimos el día 4 de enero, porque quedamos que esos 30 pases iban a ser durante enero. Nos reunimos el 4 para tenerlo solucionado, nos pidieron un cuarto intermedio para tratar de que volvamos al sistema anterior, le dijimos que no. Bueno, ayer, no, sí, ayer, perdón, estuvimos reunidos de nuevo con la Junta de Disciplina y ya definimos cuál es la lista, que van a ser cerca de 40. Van a ser, era 30 firmados, van a ser cerca de 40, porque encontramos que en esos días que nos dieron en este cuarto intermedio, vinieron algunos jefes a decir, mirá, la verdad que este empleado que yo no lo había pasado primero, la verdad que me confundí, quisiera también... Bueno, vinieron con otra propuesta, le agregamos algunos más, pero bueno, ese es el criterio que vamos a usar. Martín, y para tenerlo en cuenta, digo, se van a volver a reunir, el gremio ha aceptado todo esto, porque habrá que ver también cómo definen luego con las asambleas, ¿no? Mira, esto no pasa por la asamblea. Ah, bueno, pero digo, el gremio, orgánicamente, después deberá trasladar lo que se discuta con ustedes. Estuvimos ayer, ya te digo, en esta reunión de Junta de Disciplina, revisamos de nuevo ese listado, ya te digo, ahora llegó casi a 40, y bueno, definimos esto, terminamos acá el 2018, estos son los que van a pasar a planta permanente, y empezamos a discutir lo que viene para adelante, porque lo que hicimos ahora es, está bien, ellos nos decían, bueno, queremos participar en el proceso, queremos estar en la evaluación. Bueno, pusimos ahí una instancia donde ellos se van a ir enterando de cuáles son las calificaciones, y van a poder ir refutando algunas cosas, o proponiendo algunos para que evaluemos de acá para adelante. Pero bueno, digamos, lo que es el cumplimiento del paritario 2018, ya está definido, está terminado, está, digamos, los gremios siempre, digamos, nunca están de acuerdo, porque siempre van a pedir más, y está perfecto que así lo hagan, porque esa es su función. Pero pusimos este mecanismo para terminar acá, poner estos, darle ya la estabilidad a casi 40 personas, y comenzar con una metodología diferente para que ellos participen y sepan, digamos, y tengan arriba de la mesa lo que son las evaluaciones y demás, que es lo que vamos a hacer de acá en adelante. Bueno, las dos últimas. ¿Qué pasa con la calle Chorena? Mirá, Entenderás que la situación en la que está, realmente, está pésimo el estado de la calle Chorena. Sí, no solo lo entiendo, no solo me preocupo, sino que me preocupo. Yo el otro día fui a un comercio y mi mamá se baja, había una acumulación de agua en una de las esquinas, veo que había un cable caído, le pregunto justo a un comerciante, me dice, no, no tienen electricidad, digo, por lo que faltaría que tenga esto electricidad, pero es lo que represento, me da peligro, tornillos que se salen, veredas que están rotas. Mirá, te cuento, aunque no debería, porque la verdad es que hasta que no tengamos todo cerrado, no queremos, digamos, es una calle en la cual intervenimos, se nos trabó, les explicamos a los vecinos cuáles eran los problemas, sabemos cuáles son los problemas y nos estamos ocupando de eso. Yo, nosotros les explicamos también a los vecinos que en algún momento nos plantearon el tema de la vereda que falta terminar, por qué no lo hacemos, no es tanta plata, y esto hay una cuestión legal, digamos, ahí. Nosotros teníamos un convenio que logramos dar de baja estos primeros días del año con tres empresas diferentes, y estaban obligadas esas empresas por el contrato con la municipalidad a hacer lo que falta hacer. Si nosotros nos metíamos a resolver ese tema, que la verdad que no era un tema económico, poner un par de metros de vereda no es una cuestión económica, pero sí es una cuestión que, si yo te contrato a vos para que me traigas, para que me hagas una vereda, y vos tenés un contrato que me podés exigir el pago por eso, y yo la hago, estoy haciéndote un trabajo que tenés que hacer vos. Con lo cual entramos en un montón de figuras, hasta penales, porque, digamos, estamos haciendo algo que tiene que hacer un privado, y nosotros tenemos un convenio. Hasta que no teníamos resuelto eso, la verdad que no podíamos meternos a hacerlo, porque, bueno, es una cuestión legal, digamos, yo contrato un pavimento, y después le hago hacer a la municipalidad el pavimento, y me quedé yo con la plata, empieza toda esa cuestión que, digamos, que tiene que ver con lo legal y tiene que ver con lo administrativo. Lo que tiene que ver con los contratos están dados de baja, yo estuve reunido, fuimos, viajamos la semana pasada, el jueves, a reunirnos con la gente del Ministerio del Interior que tiene estas obras a cargo, está garantizado el financiamiento para seguir la obra, falta que nos definan solamente uno de los sistemas de cómo hacer la contratación, que es una cuestión muy técnica. Ni bien lo tengamos resuelto, que tiene que ser en esta semana, vamos a firmar la adenda, digamos, la modificación del contrato, del convenio con Nación para que nos permita intervenir, y de ahí en más vamos a intervenir para terminar lo que está hecho, y en prolijar lo que se hizo mal también. ¿El dinero está? El dinero está, sí. Sí, sí, que era una de las cosas que nosotros, digamos, queríamos tener esa certeza porque no queremos volver a alargar a hacer algo y quedar por la mitad de camino, ¿no? Y la verdad que el dinero siempre estuvo, hay una cuestión que tuvo que ver con una inspección de obra, con parte que la empresa había una cuestión en la ejecución, y también, la verdad que hay que reconocerlo, también hubo errores de la parte del municipio en cuanto al proyecto que se mandó a Nación. Realmente hay una cuestión que tiene la culpa lo que tiene que ver en la administrativa del municipio. Sí. La verdad que la oficina de planificación, cuando armó el proyecto y mandó el proyecto, hubo algunos errores, y eso también nos llevó a que nos demoráramos, digamos. La verdad que nunca hemos desconocido que nosotros tenemos culpa, no hemos desconocido las molestias que hemos provocado, pero bueno, el hacer, digamos, a veces tiene estas consecuencias. Y cuando, la verdad que, así como en eso, en muchos otros temas, la verdad que venimos haciendo un montón de modificaciones para dentro del municipio, en lo que tiene que ver con los funcionamientos, en lo que tiene que ver con el armado de los equipos, en lo que tiene que ver con el organigrama, en el armado de cómo funciona el organigrama, y hasta inclusive con las personas, ¿no? Cuando los métodos no funcionan y hay que hacer cambios, bueno, se han hecho, se han hecho un montón de cambios. Y este es un caso. La verdad que hubo errores de parte del municipio, de parte del que estaba a cargo de la Secretaría en ese momento, hubo errores, tratamos de corregirlo, no lo pudimos corregir, y bueno, se fueron haciendo los cambios que fuimos considerando necesarios para que esto funcione. Después, bueno, podemos ir equivocando, acertando y equivocándonos todo el tiempo, pero bueno, siempre con la intención de mejorar. Martín, lo último, ¿cómo viene el festival? Bastante bien en lo que tiene que ver con la venta de entradas, en el resto, bueno, ya está, digamos, un poco... ¿Se barajó la posibilidad de que viniera Belpinto? Sí. Ajá. Sí, sí. Se barajó, la verdad que yo hablo bastante con la gente que está con él y con todo el equipo ahí. Se habló bastante de la posibilidad, esas fechas justo estaban bastante complicadas ellos, pero bueno, quedamos en... Estamos hablando, yo ahora los veo, creo, la semana que viene. Estamos pensando, no solo en el show de Abel, digamos, sino en varias otras cosas más para hacer con ellos. ¿Sería en Exar, puede ser una noche más? No en este fin de semana. En este fin de semana los tienen bastante complicados. La verdad que si hay algo que los baraderenses tenemos que agradecerle a Abel, a Jorge Quintero, que es el marcial principal, y a toda la gente que trabaja con ellos, la predisposición que han tenido con Baraderos, al menos desde que nosotros llegamos, desde el primer año que yo hablé con ellos, y bien asumimos, y me dijeron, no te hagas problema, que vamos a estar, sin saber demasiado qué era lo que nosotros podíamos hacer o no, hasta el año pasado, en el cual vinieron, hicieron ellos esa noche a cuenta de ellos, digamos, a cargo de ellos. La verdad que Abel Pinto del año pasado, por ejemplo, financió esa noche de festival, porque él hizo su show, pero aparte le pagó a los artistas que tocaron esa noche, desde lo del pre, los locales, los locutores, pagó los porcentajes que tienen que ver con el sonido, la iluminación, el escenario. La verdad que tenemos que estar muy agradecidos, no solo con Abel Pinto, sino con el equipo que trabaja con él, encabezado por Jorge Quintero, que la verdad que nos ha dado una mano bárbara, con el cual hablo bastante, y con el cual ellos están pensando en algunas cosas que tienen ganas de hacer en Baraderos, así que ojalá durante este año se vayan dando. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. No, una gracia a vos. Gracias. Muchas gracias y saludos a la audiencia. Gracias. El secretario de Gobierno, Martín Llenud, hablando con nosotros de los distintos temas que hemos abordado aquí en la radio, por supuesto, y que ustedes han escuchado en esta nota. Son las 12, bueno, es tiempo del panorama de noticias.